Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no soplé el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Cualquiera que venga aquí tiene que lidiar con el alboroto y el bullicio de este recinto. Por supuesto es el estadio del Feyenoord en Rotterdam, mejor conocido como The Queen. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. La patea hacia adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la paró! El centro fue para el defensa que despejó a córner. Se apresura para alejar el balón. ¡Impactó! Ese fue el primer avance de la escuadra. Este iba a ser un golazo. Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetana. La juega hacia el extremo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. ¡Qué bien la vio! 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 ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Gran oportunidad! ¡Impacta al arco! Hasta ahora han manejado muy bien la forma en cómo han estado ofendiendo al rival. Y la recuperan sin más. Busca colarla. La paz se tiró de Chilera. Y va a ser golazo. Costó gran improvisación. Se acomodó rápidamente. Pero no tuvo suerte. La recupera y puede volver a intentarlo. ¡Esta es muy buena! ¡Atención con el disparo! ¡Vaya descuido! ¡Qué buena bola! ¡Impactante cabezazo! ¡Una atajada fantástica! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías ni en pintura. Lanza el balón hacia adelante. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Arranca corriendo por la derecha. ¡Este sí tiene calidad! Milagrosamente le llega directo el balón. Se emplea a fondo en el impresionante disparo. Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida. ¡Qué buena visión! Este es un grandísimo pase elevado. Un pase fuerte hacia adelante. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La mete por ahí. La tiene en el centro. Puede venir el gol. ¡Impacta! Aprovecha el espacio abierto. Va cruzado hacia el centro. ¡Voltea y va hacia... ¡Le pega desde ahí! ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! Este es un grandísimo equipo que sabe jugar bien a la pelota y anotar cualquier cantidad de goles. Son poderosos, son realmente una potencia. Los contrarios no tuvieron ni idea de la que se le venía a Peyton Euron. Ya está por delante de su rival. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufonos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fayonn! Feyen anotó al final del primer tiempo. ¡Uno a cero el marcador! ¡Y la logró sacar! Va hacia el extremo izquierdo Podrían llegar hasta la portería rival Qué lindo espectáculo de pases Qué buena bola la han colocado Qué buena pelota, cómo la juega Le pegó directo Buen intento, pero esta vez no La oportunidad era clarísima El balón era elevado Pero el jugador no tuvo nada de suerte para rematar ¡Avanza! Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego, señor García ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Bueno, creo que el marcador es un fiel reflejo Del esfuerzo mostrado en la cancha El equipo más propositivo tiene la ventaja Y una mayor penetración podría inclinar la balanza De forma definitiva Salen ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Comienza la segunda parte de este cotejo Feyeno Gana por un gol Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Buena carrera por el costado izquierdo Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Pelota a la derecha Voltea y va hacia atrás Qué buena salida Aprovecha el espacio abierto Ha encontrado el espacio en la banda Atención que ya le pegó Ay, carambolas No puede ser Qué vulnerable es la defensa de este equipo No sabe reaccionar ante este magnífico gol La maneja en largo Ya despejaron el peligro Y ahí va una pelota larga La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacios Ni le permitieron girar Y juegan hacia adelante Intenta filtrar Intenta filtrar Peligro despejado totalmente Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Y va para adelante La juega a la derecha El equipo levanta muros por toda la cancha La juega hacia el extremo Busca su delantero Qué gran juego de piernas Ojo con esta que puede ser gol La juega hacia la derecha Despeja al centro del campo Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Será de manos Vamos a ver Algunas caras nuevas en la cancha Impresionante la jugada Busca colarla La tiene y se abre un espacio La levanta hacia el centro El entrenador impactó el balón Qué buena bola le pusieron la verdad Y terminó en disparo a portería Qué gran capacidad y qué gran visión Recibe la pelota e inmediatamente después Remata a portería Arremete con su... ¡Qué imponente técnica de golpeo! Voltea y va hacia atrás Y ahí va una pelota larga ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Voltea y va hacia atrás ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más La recupera Y juegan hacia adelante Y ahora ya tiene la pelota Se metió en camisa de once varas Y se marcó el tiro libre La mete por ahí ¡Qué bien la paró! ¡Curre y sigue y sigue! ¡Tremendo centro! Al llegar a esta posición Deben ser mucho más incisivos Feyeno Solo tiene que dormir el balón Para conseguir el partido Se emplea a fondo en el costado ¡Listo para la entrega! ¡Cortó el pase! Me parece a señor Martinoli Que los defensores Se han relajado en demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquidan ¡Se terminó el juego! ¡Ha pitado el árbitro! Han ganado por la mínima Y eso se lo deben principalmente A la defensa Que ha estado espectacular Nada más se hicieron un pirulo Pero sobresale la forma En que lucharon Y resistieron los ataques Y embates Del equipo contrario Se ha terminado Esta transmisión A nombre de señor García Y Martinoli ¡Nos vamos! Doctor García Un placer como siempre Un privilegio Trabajar contigo Mi Cristian ¡Nos vamos! 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 Gracias.